...y es que en Chile la protección de datos es muy débil, siendo objeto de negocios y transacciones poco transparentes. Dentro de este debate, mis compañeros les demostrarán cómo en la actual ley número 19.628 sobre la vía privada y protección de datos personales que data de 1999, no cumple con los mínimos estándares internacionales en la protección de datos. Que nadie les manipula. John Kenneth Colbert, economista estadounidense. Distinguido jurado, equipo del Colegio de la Asunción, compañeros, compañeras, público en general. ¿Debe modificarse la actual ley de protección de datos personales? Mi nombre es Constanza Cordero Soto y como representante del equipo de debate del Colegio Concepción Chihuayán, estamos total y absolutamente a favor de la tesis planteada anteriormente, y ello por tres principales argumentaciones. Primeramente, desarrollaremos nuestra presentación sobre la base que la actual ley de protección de los datos personales afecta una garantía fundamental establecida en nuestra Constitución en el artículo 19, número 4, que habla sobre la protección de la vida privada. Es decir, señoras y señores, lo que aquí está en juego es proteger la intimidad o la privacidad de las personas a través de una regulación más eficaz de los datos personales. Nuestro segundo argumento denota la debilidad interna que posee la ley sancionada en 1999. Bajo esta ley se produjo un mercado con muy poca regulación de los datos personales, de millones de chilenos que ni siquiera sabían para qué se utilizaba su información personal. Nuestro tercer argumento nos llevará a comprender de mejor manera cómo puede Chile modernizar esta ley para mejorar su integración dentro del mundo desarrollado. Y esto no lo digo yo, no, lo dice la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la que Chile. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Sandoval y profundizaré en la línea argumentativa presentada por mi compañera Constanza. ¿Qué le falta a las leyes chilenas sobre protección de datos personales? Primero, la constitucionalización de la vea data. ¿Qué significa esto? Es el derecho que tiene la persona para fiscalizar y acceder a las bases de datos que se tienen sobre él para ver qué información hay y, por supuesto, para solicitar la corrección de la información si se produce algún daño sobre la persona. Muchos países ya han incluido esta regularización en sus constituciones. ¿Y esto qué nos permitiría? Controlar la información que está disponible sobre nosotros, que como ya vimos, es un derecho. Un segundo tema que le falta a nuestra ley es que no puede haber anonimato en el mercado de manejo de datos personales. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día en Chile no tenemos ideas de las empresas que manejan nuestros datos personales. Escucharon bien, no existe registro de las empresas que manejan nuestros datos. Y lo peor, no existe regularización en la venta a terceros. Un ejemplo, yo puedo entregar voluntariamente mis datos a la tienda Ripley para sacar una tarjeta. Pues bien, Ripley puede vender esta información a falabela sin consultármelo. Sí, señores, empezamos a ver el negocio que existe detrás de obtener una tarjeta. Pero, ¿cómo se puede solucionar esto? Se debe cambiar nuestra ley para crear un fiscalizador. La actual ley no crea un ente que fiscalice a las empresas que manejan datos personales. Otro punto que hay que modificar en nuestra actual ley son las obligaciones de las sanciones que se le imponen a las empresas que manejan datos personales. La constitucionalidad de los datos personales. O sea, que la persona tiene derecho a saber sus datos. Que si ustedes sabían que si uno entra a las correspondientes páginas web de las tiendas comerciales o del mismo DICOM, uno puede ver detalladamente toda su información. Buenas tardes, Pública Presidente. Mi nombre es Benjamín Urra. Represento el ISO de la Asunción. La tesis que hoy nos convoca es, ¿debe modificarse la actual ley de protección de datos personales? Afirmación que rechazamos absolutamente. Pero antes de que elijan los argumentos de una u otra parte, antes de que intentemos seducirlos con nuestras posturas, es necesario tomar precauciones. O sea, discutir estos temas es fácil caer en falacias. Como por ejemplo, que toda modificación es buena. O que como muchos quieren modificarla, ésta se debe modificar. No. La convocatoria es escuchar argumentos y buenas razones. Para ello, es necesario que este auditorio se cuestione frecuentemente. ¿Por qué se debe cambiar la ley en debate? Así evitamos caer en conclusiones apresuradas y en populismos. Esta tesis nos obliga a hacernos cargo de dos temas. Primero, a explicar a grandes rasgos en qué consiste esta ley. Y segundo, explicar por qué no es necesaria una modificación a esta ley. Muchas gracias.